Empieza a pisarla, a tocarla, a acariciarla, la deja ahí en cortito, la llegada de Villalpando, Dietz en el cambio de juego, de lado a lado la tiene el Pocho, Pocho vete buen balón para Macías, cabezazo, ¡COOOOOOOL! ¡De la Chivas! Pelota excelente del Pocho, metiendo un servicio sensacional, extraordinario, el servicio del Pocho y aparece para empujarla, ahí en el cabezazo apareció, Beltrán aparece ese joven surgido del Atlante, que decíamos que no iba a ser muy cierto, Fernando Beltrán llega, mete el martillazo, agradece al cielo y hace el 12-0.